¡Gracias por ver el video! 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 bueno pues acá estamos con una arena repleta que usted puede observar aquí en Cancún Quintana vamos al cuarto episodio Lalo aquí está el cuarto round de esta contienda el tercero como lo has calificado Roberto y ganar a Jackie Calvo 19 Lalo aquí va Jackie Calvo la peleadora capitalina con el pantaloncillo en color plateado y su rival Yesenia Gómez recibiendo ahí golpes rectos al rostro en este cuarto round de la pelea un combate en el que pudo reaccionar la peleadora de Quintana Roo pero está tomando ventaja Jackie Calvo más rápida y con mejor técnica la peleadora de la Ciudad de México pero ahí está Yesenia Gómez muy valiente ahí resistiendo golpes al cuerpo tiene que agazaparse y ya van a la media distancia para tratar de reordenar la ofensiva la peleadora nacida en Cancún Quintana Roo Yesenia la niña Gómez un entradón formidable en esta arena en Cancún este paradisiaco sitio para el turismo en la República Mexicana Roberto Sosa Calderón cuando uno observa el récord de Yesenia Gómez tiene de 13 peleas ganadas 4 por la vía del knockout y por su parte Jackie Calvo solamente un knockout por la vía del costalazo se cambia de surga la peleadora capitalina ahí va Jackie Calvo con la izquierda en avanzada para tratar de sorprender a su rival el 1-2 que intenta Yesenia Gómez pero sin puntería en este momento de la contienda se está terminando el cuarto round vamos a 6 episodios aquí en Sábados de Box y para el 6 de mayo el Canelo frente a Chávez Chávez frente al Canelo la pelea más mediática en la historia del boxeo mexicano se está terminando el episodio ahí en el breve cambio de golpes Diana Ballinas adelante muchas gracias Eduardo me encuentro en la intimidad de Cristian Mijares y justamente desde este vestidor conozcamos las fortalezas del Diamante Lagunero Cristian Diamante Mijares es tres veces campeón mundial en peso Super Mosca con 65 peleas como profesional el Diamante está dentro del top 5 en la lista del CMB su guardia zurda lo convierte en un crucigrama para sus rivales y cada combate siempre exhibe su excelente técnica individual bueno pues entonces aquí vemos un poco de lo que fue el episodio número 4 intentando con el doble gancho primero con la mano izquierda y luego rematando por arriba Yesenia Gómez fuera de distancia en esta imagen lucía Jackie Calvo pero tuvo la oportunidad después de golpear mejor a su adversario como adversaria como aquí observamos sobre todo el castigo al rostro en una pelea encarnizada salen ya para la quinta vuelta Leonardo Reaña gracias Roberto Sosa Calderón vengan esos 5 pero antes como quedó tu puntuación y esta vez para Jackie ah perfecto y maravilloso así es que si Pitágoras no falla esto va 39 a 36 ya la tiene con la espalda hacia la soga sale de alerta máxima se van al centro de este cuadrilátero de Cancún Quintana Roo guardia derecha contra guardia zurda la guardia zurda es la de Jackie Calvo la mujer de plata que usted observa a través de la señal de Televisa Deportes cuando hay guardias encontradas surgen los pisotones los cabezazos también los rodillazos tiene que llegar este que es Lauro Sánchez a separar tanto a Jackie Calvo como a Yesenia Gómez que abre con la izquierda vean nada más como entra ahí en dos ocasiones buen movimiento de cintura por parte de Yesenia Gómez para quitarse el golpe pero la niña no se ve no se ve cómoda Roberto no porque le ha cambiado varias veces de guardia de Jackie Calvo que usted escuche el orfeón de voces en favor de la de plata así es la de plata ahora en guardia derecha vean nada más como con gancho de derecha se de las suyas tiene que llegar el abrazo y ahora es la que lo pide es Jackie Calvo el que imparte justicia tiene que decirle que cero abrazos hay más golpes aquí el boxeo de guantes rosas a través de Televisa Deportes con la derecha en figura de Java ahora Jackie de nueva cuenta con la guardia zurda le ha ido mejor con la guardia zurda Roberto si ha conectado sobre todo al rostro pero mira Yesenia es una muchacha que muestra recursos como ahora que sale por piernas se quita de la distancia busca encontrar su mejor forma para golpear a Jackie Calvo que insisto mucho de derecho mucho de zurda últimos segundos de este penúltimo episodio va Jackie hacia el frente con la guardia cambiada más cambiada que el humor de mis esposas vean nada más que venga la edecan continuamos aquí vamos Dianita Ballinas hashtag sábados de voz muchas gracias mi querido Leo ahora me encuentro del otro lado en el vestidor donde se encuentra Tomás el gusano rojas conozcamos un poco más del veracruzano Tomás gusano rojas es ex campeón mundial super mosca del consejo mundial de boxeo desde su guardia zurda siempre ha sido una gran técnica es rápido de manos y tiene buen alcance sobre todo sabe en qué momento contragolpear a su rival cuenta con una gran experiencia arriba del ring con un total de 63 combates como profesional gusano rojas señoras y señores no olviden ustedes que como peda estrella el peso super pluma Cristian Mijares nacido en Gómez Palacio Durango contra Tomás el gusano rojas nacido en el puerto de Veracruz nos vamos ya al sexto asalto Lalo venga aquí está aquí está el sexto round el anterior como queda Roberto 10-9 para Jackie Calvo aquí el intercambio aquí el cambio de golpes en la guardia derecha se ve más fuerte más sólida en su boxeo Jackie Calvo y ha conectado los mejores golpes en su guardia natural sobre todo los derechazos el cruzado de derecha ha sido una verdadera pesadilla para Yesenia Gómez que no acierta a quitarse los envíos de parte de la peleadora capitalina y metiendo la izquierda el jab repitiendo con la surden avanzada y el recto de derecha que vuelve a sacudir la cabeza de Yesenia Gómez cuando no se domina la guardia equivocada pues está equivocada y se ha visto mucho mejor la peleadora capitalina Jackie Calvo en la guardia que domina perfectamente sobre todo con los derechazos Roberto si Lalo es en ocasiones cuidado cuidado aquí ahí están golpes sólidos rectos al rostro que tambalean a Yesenia Gómez en este sexto capítulo el último round de la pelea y a pesar del esfuerzo de la boxeadora de Cancún ahí están los impactos más sólidos y cada vez más frecuentes de la boxeadora capitalina Roberto si te comentaba que en ocasiones los boxeadores o boxeadoras cargan de guardia para desconcertar al rival Lalo pero acá en este caso la primera desconcertada fue ella es correcto perdió distancia perdió puntería cuando no se domina la guardia pues es un un lujo que no debe de darse un boxeador ahora se vuelve a cambiar a la guardia zurda la peleadora de la Ciudad de México pero ya tiene muy ensanchada la ventaja y se va a llevar la victoria esta prometedora novata que está ahí logrando los mejores golpes siempre desde su guardia natural para llevarse el triunfo aquí en Cancún en esta gran función de boxeo en donde están abriendo la cartelera a través de sábados de box más profusión de golpes mayor puntería de parte de Jackie Calvo y sobre todo la rapidez a la hora de ejecutar las combinaciones si sin duda bueno pues en la sumatoria de la tarjeta de sus servidores queda un 59-54 para la peleadora capitalina a pesar de haber observado esos puntos esos detalles que tendrá que corregir Jackie Calvo para mantenerse en un pues camino de triunfo pero con argumentos con antecedentes boxísticos correctos vamos a revivir la gloria revivir el pasado esto sucedió en el primer episodio la derecha que le entraba ahí recta después de un pisotón y en el segundo vean nada más Jackie Calvo manteniendo y castigando con golpes rectos dando en el objetivo espectacular a Yesenia Gómez la que lleva llevaba 8 peleas sin perder a ver qué pasará en unos momentos más querido Lalo aquí vemos los mejores golpes los conecta desde su guardia derecha se ve más sólida a la hora de atacar la peleadora de la Ciudad de México aquí vemos con la ayuda de la tecnología si hay un pisotón pero la caída se da por el golpe y en el segundo episodio ahí está la respuesta de parte de la boxeadora de Cancún en una pelea que ha sido dominada muy claramente por Jackie Calvo en la mayor parte de los rounds así que veremos qué es lo que opinan los jueces en esta contienda aquí en Cancún fíjate que precisamente ese golpe que describías con la mano izquierda el segundo episodio fue el episodio que yo vi ganar a Yesenia Gómez en esta contienda en este combate sin embargo después corrigió Jackie Calvo a mayor velocidad con los golpes que domina pero cada vez que Jackie Calvo se iba a la guardia equivocada la guardia zurda dejaba de tener esa efectividad en fin eso lo dejamos para que en su esquina lo observen lo trabajen y presenten la pelea pero vamos a escuchar en un momento más las puntuaciones de los oficiales para saber exactamente cómo calificaron este combate con las damas recuerden ustedes que como combate estelar tendremos entonces a Cristian Mijares enfrentando a Tomás el gusano rojas pelea que está pactada en el peso supercuma 58 kilos 976 gramos o bien las 130 libras trabajó bien la pelea Jackie Calvo estuvo encima de su rival fue más rápida más certera en sus combinaciones me parece que es un mero formulismo la decisión que nos dará nuestro compañero Alejandre porque dominó claramente la pelea fue muy certera y la caída que finalmente marca una ruta muy clara desde el amanecer de la contienda a favor de la boxeadora de la capital de la República Mexicana nos creemos amados amigos Feliz Deportes aquí en compañía de Carolina vamos a hacer el resultado de esta gran pelea de corte femenino el juez José Luis Morelos la mutación de 56 a 57 a favor de Yesenia Gómez el juez Marcos Sandoval la mutación de 57 a 57 decretando un empate y David Fernández con 56 a 56 beneficia haya aplicado por lo tanto en la decisión que traen los jueces para esta pelea es ¡Empate!